El gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Salud se comprometió a mejorar en este 2018 la calidad de atención que reciben los ciudadanos en los centros de salud y hospitales del país. Para este año se incrementarán de 51 a 65 clínicas móviles. En esas clínicas ambulantes hay médicos generales y especialistas quienes visitan los barrios y comarcas de la nación para acercar la atención directa a los nicaragüenses, especialmente en lugares de difícil acceso. Las autoridades nacionales contemplan en este año la construcción de nuevos hospitales y centros de salud en los municipios donde no existen puestos médicos. Más hospitales, más centros de salud, más casas maternas, más equipos médicos para garantizar laboratorio, intervenciones quirúrgicas y atención preventiva y curativa en salud para la familia nicaragüense. Los ciudadanos aseguran que es necesaria la inversión en salud para la mejoría de atención a los pacientes. Muy bien porque la salud de los pobres está primero. Más doctores, más medicamentos, ambulancias, camillas, todo eso. Hace muchos años atrás pues ibas a pasar consultas, te daban las consultas pero no te daban el medicamento. Y ahora pues sí te dan el medicamento, quizás no todo, pero te suplen una buena parte. El Ministerio de Salud también construirá este año 44 casas maternas para garantizar la atención a las mujeres embarazadas. Además, se entregará una ambulancia por cada municipio. Este año el Ministerio de Salud contará con más de 500 millones de dólares según lo estipulado por el Presupuesto General de la República. Esos fondos en su mayoría serán destinados para la mejora de calidad en los hospitales, la compra de más medicinas y la contratación de más personal. Moisés Mercado, Hispan TV, Managua.